Me resulta raro que le hayan dejado filtrar un mensaje de texto de la cárcel a este patrón. Sí, sí, igual como sea, el tipo se las va a arreglar para hacer lo que quiere, vas a ver. Sí, igual no sé si fue él. ¿Qué? ¿Qué pensás? No, no, no me dejo la dejada, no me dejo. No, no sé, yo tengo miedo hasta de salir de la central. Y bueno, eso es lo que quiere lograr, que tengamos miedo. Pero te digo una cosa, si Patrón tuviera la posibilidad en sus manos de matarnos, ya lo habría hecho. Ey, Violeta, ¿qué viste? ¿Qué estás viendo? Violeta, Violeta, ¿has visto otra cosa? Sí. ¿Qué? Sí, la volví a ver a María. ¿Pero qué, qué viste? ¿Algún dato nuevo? ¿Algo nuevo? No, no, sí, bueno, escucho el disparo y después esta vez la veo cayendo. ¿Pero cómo? ¿Es que la hirieron? ¿Hay sangre? No, no, no hay sangre, no sé, Diego, te estoy diciendo lo que veo. No, bueno, está bien, pero por favor te lo pido, pensá, a ver, tratá de decirme algo más que la pueda encontrar, algo, porque puede estar en peligro. Sí, 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 es en una calle cerca de los departamentos, seguro. Ok, avísale a Monterrey, dale, voy. Sí. Gracias por venir, por darme esta oportunidad. Bueno, igual no tengo mucho tiempo. Sí, es para vos. Ah, gracias, son hermosos. No tanto como vos, como tu sonrisa. Sí, ya sé que mi sonrisa puede ser espectacular, pero te aviso que no es conveniente que estemos juntos. ¿Y es importante lo conveniente? ¿O es más importante lo que nos pasa a los dos cuando estamos juntos? A mí me cuesta mucho confiar en alguien que me mintió. Yo también me mintí. Ya sé. También me cuesta confiar en mí si te deja más tranquilo. María, por favor. Por favor. Solo te pido que me des una oportunidad. Te juro que soy capaz de lo que sea. Es que no es eso. Yo ya te expliqué cómo es. ¡Cuidado! ¡Mauro! ¡Mauro! ¡Mauro, quédate quieto, quédate quieto! No te muevas, por favor. ¡Mauro, quédate quieto! ¿De dónde viene? No sé, no llega nada. Te podés ir a fijar. Yo voy a llamar a una ambulancia. Igual es superficial, no pasa nada. Quédate quieto, por favor. No te levantes. Yo te voy a hacer un torniquete con esto. Para que pares la sangre, después voy a llamar a una ambulancia. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Ahí está. Por favor, no te muevas, no hables. ¡Qué suerte que te tengo, María! ¿Cómo suerte? ¿De qué vas a tener suerte? ¿De qué? Si te pagaron un balazo por culpa mía. Bueno, vos serías capaz de cualquier cosa. Poner el pecho, las balas. Que vacíen el cargador, si quieren. No hables, por favor, que te voy a hacer pe... ¡Hola! ¡Hola! Necesito una ambulancia, es un herido de bala. Si estoy en muñecas y la vía. Gracias. ¿Y? ¿Cómo viene? ¿Por qué mucha sangre? No, no sé. No me ha contado a nadie. No, no, no había nadie. No sé qué hacer. Sin embargo, uno no se ponía delante de este culo que me mataban. Bueno, ya está. ¡Ponte Ray! Diego, ¿qué pasó? ¿Encontraste a María? Sí, sí, sí. Las amenazas se concretaron al final. ¿Qué querés decir con eso? Que le dispararon a María. Alguien la salvó de casualidad, pero el tiro era para ella. Diego, vengan para la central ya mismo. ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Qué pasó? ¡Qué puto de escarranza! ¡Escarranza quiso matar a María! Bueno, calmate, por favor. ¡No me puedo calmar! ¡Se va a arrepentir de haber nacido! Sí, por supuesto. Pero tranquilo, tenemos que actuar con cautela. ¡Vamos! 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 Mauro, soy yo, tengo lo que me pediste.